A mí no me tocó más que trabajar y estudiar a cuenta de la vida, porque de otra manera no podía ser. Yo me quedé sin madre de año y medio, mi padre solo con tres hijos y bueno, se pasó la cosa sin enterarse, porque pasamos la guerra, pasamos todos todavía en una edad que no comprendías y así se fue trabajando hasta que ya fuimos nosotros saliendo. Mi padre con tres hijos, después le llevaron a las trincheras a Caloca, nos dejó solo con el abuelo, tenía ya ochenta años. Había que bajar a las potas con cuatro litrucos de leche para volver a la escuela. Y luego pedíamos permiso para llevar la comida al padre a las tierras y así se fue pasando la pequeña juventud hasta que ya poco a poco fuimos creciendo y ya empezamos a pensar algo de la vida. Mi hermano se fue a la mil y volvió y ya empezamos a trabajar, a comprar alguna fincuca, a tener algo de ganado y a ir pasando así para adelante. y luego pues yo ya nos compramos, yo iba, iba trabajando por los pueblos con un multicultor de catorce caballos y poco a poco íbamos saliendo adelante y luego ya nos quedamos solos, éramos cuatro vecinos, nos quedamos solos y ya empezamos, digo, bueno, pues aquí hay que salir algo del bache porque qué pintamos aquí. y ya empezamos a trabajar por los pueblos, a trabajar por los pueblos, a comprar ganado los lunes y volverlo a vender y así traficando un poco y hasta que un buen día en medio de una borrachera, pues resulta que nos bajamos aquí, teníamos unas vagas, mi padre vivíamos, dos hermanos y el padre, y ellos, bueno, pues decidimos comprar aquí, pero qué locura, qué sabíamos nosotros de negocios y bueno, bajamos aquí después de vender unos animales que había y tales y a emprender el negocio de los camachos. Montamos este, montamos el otro de San Roque, que allí estuvo José Manuel, en el negocio aquel estuvo José Manuel y aquí he estado segundo y familia que lo han llevado muy bien y después nosotros pensamos en montar una bodega, una bodega que la hicimos ahí en Balmeo, que es donde tiene ahora segundo la destilería y los vinos y todo. Empecé, yo fui el primero en Liébana, al montar la bodega, yo tenía iniciativa que lo habíamos hecho toda la vida en casa, pero podíamos hacer siete o ocho litros, pero yo entonces pensé y digo, coño, pues para mí va a ser un buen negocio, porque tengo en casa hacer el vino, pues ya me sirve para los detalles y ya empecé a vender por los pueblos, yo vendía vino después por todos los pueblos y ya hacía, cuando se puso en regla el aguardiente del Liébana, que hasta entonces trabajábamos con unos permisos que nos había dado Alfonso XII, Alfonso XIII, no sé, para hacer unos pocos de aguardiente para encabezar los vinos del Liébana y yo estaba pasando ya, hacía igual 500 o 1000 litros de estranje y no, no, yo vendía muy bien. Bien, de la noche a la mañana nos quitaron todas las licencias, ya se dieron cuenta que era negocio, nos quitaron todas las licencias y nos dejaron en blanco y entonces yo como estaba acostumbrado a hacer ya el vino y el orujo, pues salí a la quita y pude conseguir, me costó mucho, mucho, me costó mucho porque como era el primero, claro, unos les gustaba y a otros era al revés, me costó mucho salir, pero al fin ya salí triunfando, me echó una mano unos señores del Banco de Santander, eran un matrimonio, paraban aquí siempre a comer, muy buena gente y bueno, nos hicimos muy populares y toda la gente de las vascongadas de todas partes venían por aquí y bueno, muy, muy bien, muy, muy, bueno, por eso pudimos salir adelante, porque nosotros nos volcamos con el público y el público se volcó con nosotros. Bueno, a lo primero estaba yo solo, pero después ya éramos cinco o seis, fueron saliendo poco a poco, poco a poco, bueno, y así fue saliendo la guitarra de oro, tenía ya dos o tres y después segundo ha salido con ello mejor todavía, porque ya tiene otra forma de trabajar más fácil y ahora segundo, pues bueno, hombre, lo lleva ya el comedor, la destilería y en fin, ya tiene sus señoras, sus hijos que son mayores y ya lleva ya ahora de primera, sin problemas, ya para qué los queremos. Pues lleva 53 o 54 años, vamos con nosotros, pero esto era ya de segunda mano, esto lo tenía un señor que era el que lo tenía entonces, que era una tienduca de ultramarino, muy pequeña, porque entonces eran unas tiendinas en potes, había una tienda buena o dos, una, una buena que eran aquellas panaderas, que eran esas, tenían todo el control, eran las que cobraban, entonces eran las que, porque había el racionamiento del aceite, el azúcar, el arroz, que te daban, te daban un racionamiento, un equis de azúcar, de arroz, de chocolate y de chocolate y eso, te daban una, eso para el mes, eso era el racionamiento, que había algunos que no lo podían sacar y claro, era ventaja para otros que lo necesitaban o para las mismas empresarias que lo podían vender de estraperos y así pasamos, entonces estaba la entreprovincial que había la gente, iban a traer cereales de todo, de Castilla, iban con cinco o seis burros, uno o dos, iban, compraban allá, pero tenían el problema de que no lo podían pasar, porque había un filato, había un filato aquí en vejo y otro aquí a la salida de potes y entonces los extraperlistas eran controlados por los filatos, pero ellos, claro, el que llevaba siete o ocho burros, extraperlaba con siete o ocho burros, pues todavía traía algo de mercancía que le servía para ganar él y para burros, el malo era el que llevaba un burro o dos, que a ese le quitaban la carga y hasta el burro, pero así pasó el extraperlo y campos, el de la ermida, mira, ese era más valiente, ese traficaba con una furgoneta por la carretera, pero no caía, no caía, no caía y había otros ahí en el puente Asnir que pasaba igual, esos no caían, ¿por qué? Porque el negocio daba para los dos y claro, lo que nos daba más que para uno, no era negocio. Los guardias eran muy vigilados, entonces hubo una época aquella de Juanín, que aquella, hombre, que vivieron, vivieron muy esclavos, entonces el guardia civil era una miseria, porque no cobraban muy poco y tenían que pasarse por ahí las noches, muy malos, los guardias, y bueno, pues uno, siempre paraban, me recuerdo, y nos apretaban a nosotros mucho, porque, claro, pensábamos que éramos enlaces, y bueno, pues la gente, claro, que ellos tenían que vivir de los enlaces, nosotros tuvimos la suerte de solamente una vez, una noche, me recuerdo que, coño, bajábamos, teníamos, mi padre y yo, era allá por el mes de octubre, cuando íbamos a vendimiar, teníamos, pues una, un depósito, una cubeta, y coño, teníamos unas gallinas, y dice mi hermana, oye, bajar allá, que se me quedaron unas gallinas ahí, a ver si se van a ir a dormir encima de la tina, y mañana tenéis que ir a vendimiar, coño. Bueno, bajamos para allá, cogimos las gallinas, cuando cogimos las gallinas que empezaron a cacarequear, llega Juanín, llega Juanín, Bedoya y otro. Buenas noches, buenas noches, y ya le dicen a mi padre, porque Juanín había esta juventud de criado, y entonces se estilaba mucho la juventud, ir a llevar la leche por las casas que lo ponían a refrescar en el corredor o en la ventana, y le enfoca con la linterna, me conoces, dice, sí, hombre, sí, coño, tú eres Juanín, coño, yo no sé cómo tuvo valor para decirle tanto, pero tenía razón, mi padre, pero hombre, no te da vergüenza, andar por aquí, como andas, robando y defendiendo tu vida miserablemente, ¿por qué no te entregas? Que no te van a matar, que tú tienes buena influencia con el cura del pueblo, entrégate que no te matan. Y no, no, yo, mira, yo sufrí mucho porque en aquellos años sufrí mucho porque, claro, él era muy popular y entonces era lo más castigado que había. Entrégate que no te van a matar, tú vas a pasar unos años un poco porque te van a sacar luego. Dice, no, 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 yo, no, mira, yo ya decidí de llevar esta vida y antes de volver a lo mismo morir y antes de morir llevar la vida que llevo. No hay otro remedio, no pude, no pudo convencerle, pero no pasó ni un mes cuando me hubieron uno o dos ahí en Castro. Aquí, fusilamientos, hubo los que eran un poco avanzados en la política, pues esos los llevaron a la cárcel. Hubo una racha que yo en Tudes, no, y por aquí yo no me recuerdo. Ahora, claro, hubo de todo, hubo señores también, pero no, aquí cogieron a cuatro o cinco unos de los más avanzados en la política y otros que no sabían lo que era. Y hubo algunos que sí, que les castigaron a la cárcel y hubo otros que no, que depende de lo avanzados que fueran, porque es que cada uno tenía sus ideas y la cosa estaba así. Y como eran dos bandos, que es lo peor que puede haber en un país, en un país, en un país es lo peor que puede haber, los bandos, ¿por qué no lo arreglan sin llegar a eso? ¿Por qué no lo arreglan? Si somos todos, tenemos todos derecho a la vida, todos tenemos derecho a la vida, pues en vez de llegar a un extremo de esos, un poco de un lado y otro, un poco de otro, pero la falta de cultura, para mí, para mi manera de ser, la falta de cultura, porque, oye, lo que manda en la vida son las inteligencias, pero, ¿y si sirven para mal? Pues ahí la jodimos. Entonces no se podía vivir porque no había terrenos, al no haber terrenos, la gente se dedicaba con una zayuca al arreglar el trigo para quitarle la hierba, para poder sacar eso el que lo tenía y el que no hambre segura. Oye, si aquí progresó España de la guerra para acá, hasta entonces no se progresó nada, yo me recuerdo de lo poco que yo me acuerdo que vivía la gente, oye, pues un señor que tenía un poco más, pues iban allí otros señores a trabajar sin soldad. Todavía en mi casa me recuerdo de tener un señor cuando yo era pequeño que iban a pegar pues con tal de que les dieran de comer era suficiente porque en su casa no lo tenían. Si la cosa, España progresó de la guerra para acá. De la guerra para acá. entonces, que es que que no podía ser, que no había adelantos, que íbamos a hacer con aquel arau romano que se sembraban las tierras con un que progreso iba a haber, no había tractores, no había multicultores, no había nada. Yo fui el primer multicultor que se conoció. Aquí le tuve yo, que le compré un lunes y le dedicaba a ganar jornal. Y después de ganar el jornal, pues iba comprando chones aquí en potes y los llevaba y los preparaba en porciedas que tenía allí donde metelos y los preparaba un poco. Al mes los volvía a vender ganando un dinero y hasta que después ya empecé a engordar y llevarlos a matar aquí a potes y a noreña allá donde podía, pero no había ningún medio de transporte. Una vez me recuerdo que cayó una neva y tuve que bajar con los animales y pum, pues hubo una cosa que porque esos animales como cojas uno empieza a rutar y los otros van detrás. Cogí un pequeño por encima de la nieve y le bajé arrastrando hasta cerca de Balmeo y los otros dos detrás y allí me los cogió un amigo y me los llevó a los mataisanes a los gente esa a los timoteos en fin que es que no no había si no había ya digo el primer multicultor que se conoció aquí de 14 caballos un pascual y le compré yo. Muchas veces que entre el hermano y yo los pesábamos en la cuadra con una romana los íbamos pesando coño pues estos han comido tanto a razón de tanto que era el mínimo todavía parece que nos vamos bueno pues tira y tira y hasta que los primeros unas mil pesetas en cada uno quien ganaba entonces 40 o 50 mil pesetas después de todo pago nadie nadie lo ganaba y lo ganaba yo entonces con eso trabajábamos en casa con las vacas gallinas y de todo y después ya tenía yo ya tenía yo cerdas madres para criar yo en vez de comprarlos ya los podía comprar para volverlos a vender pero ya tenía cuatro o cinco cerdas parideras y ya criaba yo para engordarlos y volverlos a vender yo no sé dicen que Dios aprieta pero no ahoga y a mí no me ahogó no porque última hora tuvimos la suerte de progresar trabajando mucho y eso pero hubo la la gran suerte porque se puede decir un un milagro porque poder ir nosotros adelante según estaba meterse en unos negocios así la gente de día como mucho tres meses van a durar más o menos el maestro que yo tuve no lo quiso creer hasta que no llegó aquí y me vio y bueno pues mira saber no saben nada pero por la forma de ser han triunfado porque han vivido no para ellos han vivido para el mundo y han triunfado si trabajas para ti trabajas con ilusión que ya digo yo monté tres cuatro negocios y no sabía hacer una con un canoto pero monté lo del pueblo donde nací que hoy cuando bajé había para vivir una era otra vida claro entonces nos adaptábamos a una vida hoy se adapta uno a otra pero entonces nosotros cuando bajamos aquí ya vivías bien pero quisimos avanzar más y cambiar de vida porque ya aquello era lo único que conocíamos y no queríamos estar siempre toda la vida con la misma rutina bajamos aquí y progresamos y bueno pues un poco de una cosa y otro poco de otra hemos llegado hasta el final hasta tener casi los 90 años ahora ya llevo unos años de de jubilación de tranquilidad y sin problemas más que para ir viviendo